Le agradecemos a Manuel Barlet, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que haya aceptado estar este día sin embargo al aire con los periodistas. Y pues nos vamos al grano. Hay muchos temas. Obviamente viene la cumbre, la llamada cumbre de los tres amigos. Viene el encuentro entre AMLO, Biden y Trudeau. Y quizá uno de los temas va a ser justamente la reforma eléctrica. Y yo le preguntaría primero a Manuel Barlet si estuviera él en esa reunión y si estuviera en calidad para argumentar a favor de la reforma. Ahora, deme argumentos que el presidente debe llevarle a sus contrapartes para decirles tranquilos, esto va en este sentido. Bueno, mira, yo creo que el presidente ya lo ha contestado muchas veces en sus mañaneras, ¿no? Ha sido inclusive muy directo en su planteamiento. Hace algunas mañaneras, hace tiempo, le preguntaron sobre el Tratado de Libre Comercio, el nuevo, ¿no? El TEMEC, se llama. Si chocaría la reforma constitucional que planteó el presidente con el Tratado de Libre Comercio. Y él le dijo al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, no puede sostener reformas que son contables a los intereses nacionales. Y lo dijo más fuerte, dijo, reformas que son un robo, que son totalmente adversas. Entonces, ya lo ha dicho él muchas veces, lo volvió a repetir ayer o ayer, ¿verdad? Él considera que la reforma es necesaria porque defiende los intereses nacionales más elementales en materia de energía. Y así lo ha dicho con toda claridad. Le han dicho, si surge el tema, bueno, yo les voy a decir esto. De manera que, pues ahí está la respuesta que le haría él, no yo, él. ¿Y no le preocupa, don Manuel, que la presión que venga de Estados Unidos pueda, pues sí, de por sí está atorada la reforma de momento, parar de plano o modificar, no al gusto de ustedes, sino al gusto de los socios? Mira, yo creo que es una reforma, ya hablando yo, de la reforma del presidente, es una reforma perfectamente comprensible para los socios, para Estados Unidos y para Canadá. Y te voy a decir por qué, ya entrando en más detalle. Ya ustedes ya le dieron la iniciativa, ya la entendieron bien. Yo considero que es clara, es sencilla, no está llena de conceptos técnicos que no se entiendan. Y en la reforma se explica claramente que lo que han impuesto en la reforma de Peña Nieto no es un sistema de competencia, no es un sistema respetable de competencia neoliberal o lo que sea, sino que es un verdadero atraco. Y lo hemos dicho muchas veces y lo ha demostrado el presidente en todas sus prácticas, claro. No es defendible una reforma de este tipo. Yo considero que una discusión seria frente a cualquier diplomático, cualquier analista, tendría que aceptar que esta reforma es inaceptable para México. Es inaceptable para México, es un sistema que tiene por objetivo la desaparición de la CFE. Un sistema que tiene toda una serie de mecanismos para que desaparezca la empresa más importante de este país, la que ha manejado la electrificación de México y quede el sistema eléctrico en manos de empresas estrategias. Y aunque fueran nacionales, es un mecanismo perverso. No es una reforma defendible desde el punto de vista lógico. Por eso yo creo que un análisis cuidadoso de esta reforma, a partir de los elementos que tiene la exposición de motivos y más que se tienen para demostrar precisamente que esta reforma es inaceptable. Bueno, se dice, es una reforma que va a establecer la competencia. Falso. La reforma establece monopolios privados. La reforma establece lo contrario de lo que dice. ¿Cómo es posible que se plantee y se diga una y otra vez por parte de los defensores del sistema implantado que es una reforma que va a mejorar el sistema eléctrico mexicano? Es insostenible. Y lo explicamos con todo detenimiento en la exposición de motivos. Y por eso tenemos, se los digo, la autoridad moral de que lo que ha presentado el presidente es absolutamente necesario y desenmascara un proyecto que no tuvo ningún límite ni ninguna limitación de los propios intereses nacionales de Peña Nieto y compañía en el establecimiento de este sistema de ataque. En todo sentido. Por eso yo creo que tiene el presidente la autoridad moral para decirlo. No estamos yendo contra principios que están en el Tratado de Libre Comercio. No están esos principios en el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio no hay una obligación de respetar una instalación de un sistema que tiene esos objetivos verdaderamente inaceptables para México. CFI es la empresa más importante del país. El desarrollo del país depende de la electricidad. Cada vez más la industria, el comercio, todo, y la vida social depende de la electricidad. Dejar que este despropósito se imponga es poner a México en una situación verdaderamente de desastre. Imagínense ustedes que éramos hermanos de tres monopolios privados, que son los que se sostienen, las empresas más fuertes, tienen una total concentración. Los grandes consumidores están organizados en sociedades de autobasto que no pagan la red, que se suben sin ninguna limitación, que no compiten. Todo, prácticamente todo el sector de los grandes consumidores están operando en estas condiciones. Por eso el Consejo Coordinador Empresarial defiende mucho la reforma, porque defiende a los empresarios más importantes de este país que no pagan y que están en una situación de verdadera, en un sistema oligárquico totalmente. No pagan los grandes empresarios y el problema que tiene la CFE permanentemente es que la población hace esfuerzos para pagar. La mayoría de los mexicanos tienen que hacer grandes esfuerzos para pagar su electricidad y los grandes no pagan en un sistema de veras oligárquico desreforzadamente. Ahora, licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Ante eso, ante este esquema parasitario, la reforma que fue la reforma de Enrique Peña Nieto, que sigue vigente, se hace un planteamiento alterno que prioriza el interés nacional. Pues sí, mucha gente que nos está viendo y escuchando seguramente no ha leído la iniciativa ni la exposición de motivos. Yo le quiero preguntar ¿cuáles son, digámoslo así, los mitos y los motes de la reforma eléctrica propuesta por el presidente a los ojos de sus opositores? A los ojos de los opositores es una reforma que les va a obligar a pagar para que van a tener que cumplir como todos los mexicanos sus responsabilidades. Eso es lo que están defendiendo. Mira, tenemos desde que el presidente mandó la iniciativa a finales de septiembre, como lo anunció muchas veces, no fue sorpresa, él dijo voy a hacer esto porque esto es un despojo que no aceptamos. No han podido, desde que se conoció los expertos, porque eso sí nos sueltan siempre expertos, la presa está llena de ataques bien pagaditos, ¿verdad? Desde hace tres años. Las empresas establecidas ahí tomaron la decisión de que no iban a permitir nada y que iban a, bueno, hacer una campaña en contra del director el gran enemigo, ¿verdad? Porque como yo estuve en el Senado en contra de la reforma energética, mi nombramiento no fue bien recibido por esos intereses que la sostienen, ¿no? Entonces, desde entonces están en una campaña claramente, descaradamente pagada. No han podido, desde que presentó la iniciativa del presidente, no han podido criticar uno solo de sus reales aspectos. Ninguno. Vuelven otra vez, es la energía sucia de la CFE, va a acabar con la energía limpia, van a subir las tarifas, el subsidio va a ser enorme, pero nunca tocan lo que tocamos en punto por punto en la iniciativa. Desde la descripción del sistema, el despacho de la electricidad, las redes, todo lo que tenemos ahí punto por punto, no han podido criticar nada de ello, porque no tienen ningún elemento para hacerlo. Es, digo yo, muy fácil. Una vez que puedes entrar en el manejo aquí de la CFE, encuentras todas estas, por todos lados se encuentran trampas, ¿verdad? Y todo hecho para que los grandes empresarios ganen, las empresas sumadas a ellos, ¿verdad? Y todo en, todo el detenimiento de la CFE, todo. Aquí está escrito cómo no pagan esto, no pagan lo otro, no los despachan, las redes están sobrecargadas, todo esto no lo han podido criticar y no pueden. entonces el llamado del presidente es un llamado sensato, democrático y si podemos decir que está cargado de ideología nacionalista, es algo mucho más sencillo que eso. El sistema eléctrico mexicano es la garantía que tienen los mexicanos para tener electricidad que es la vida y el desarrollo. Y está planteado de tal manera que es un despojo, que es un sistema que permite grandes ganancias por un lado y pues el abandono a la población. ¿Quién paga en particular, don Manuel, estas campañas articulistas a medios, a expertos? ¿Quién es, quién en particular paga estas campañas? Yo me acuerdo que un viejo político eh Laura Ortega se fue y ustedes no, ustedes son jóvenes todavía. Todavía son jóvenes los dos que estoy viendo ahí muy rosada. El doctor Laura Ex gobernador de Morelos dice Álvaro nada más que tiene apagado su micrófono. Ya ves como sí sabes. Laura Ortega que era un pragmático fantástico y decía cuando veía una cosa así decía a ver licenciado ¿a quién beneficia el crimen? ¿a quién beneficia el crimen? Pues esos son tienen un cuarto de guerra tienen a sus expertos o sus empleados expertos en electricidad están viendo todos los días que hace la CFE para darle un golpe para sacar y boletinan boletinan las causas los objetivos de la ofensiva no han permitido absolutamente nada no claudican en nada ellos tienen un sistema de atraco sistemático y lo están defendiendo con todo el día que salió la reforma legal de la ley que empezó el mismo día que se publicó en el día oficial aparecieron ciertos todos los despachos esos que cobran por hora todos los despachos con apellidos ingleses y todo eso todos están contrapados inmediatamente empiezan empiezan a a este atacar y los y los amparos y las suspensiones y todo están decididos a no a no aceptar un solo arreglo una sola medida de perfección de modificación la CRE comisión regular de energía establece una disposición en la que dice que tienen que pagar la transmisión la transmisión tiene un valor digamos el 7 8% variable del costo de la energía los grandes consumidores consumen miles de millones de pesos entonces ese 8% pues es un liderano que se reparten entre Iberdrola y Enel y todas estas generadoras y tienen recurso para estar pagando la prensa y eso es evidente pero ¿a quién se refiere específicamente don Manuel? a FEMSA a Iberdrola ¿a qué empresas de manera específica? Bueno mira son muchas muchas Iberdrola pues claro que Iberdrola y FEMSA clarísimo todos ellos y hay más lo que pasa es que a ellos los hemos señalado como ejemplo del atraco que hacen ¿no? este el presidente presentó lo de los opsos eso es una vergüenza ya tienen una estructura de 10 mil tiendas en el país que no pagan electricidad y tienen refrigeradores pasas por la carretera fíjense las luces prendidas de todos los opsos y los y las misceláneas y las pequeñas tiendas pues todos tienen que pagar todo y no pueden no pueden resistir a eso no aceptan ningún cambio si hubieran aceptado la resolución de la CRE bueno está bien vamos a pagar tú dices bueno hay una buena voluntad de acomodarse no ni eso están amparados todos amparados en todo lo que salió amparados no solo contra la ley todo lo que ha venido haciendo la CFE para subsistir en esta estructura en este chaleco de fuerza inmediatamente un atraco inmediatamente un atraco no quieren ceder en nada es es una ocupación del país es una ocupación realmente cuasi militar ¿no? que tienen ocupado y no quieren ceder un solo centímetro de ninguna manera digamos digamos que aunque se tenga la opinión pública a favor es posible que en el congreso no se logren los votos que el PRI diga no pues bueno ahora me voy con mis compadres del PAN y de lo que queda del PRD me voy con ellos y bueno ya nos vamos es en contra y no pasa la reforma ¿cuál es el plan B del gobierno de México don Manuel? bueno mira aquí el plan existe en defensa de este país es que salga la reforma sería un desastre que no pasara el PRI dice el PRI sigue en pláticas ya lo dijo su coordinador en la Cámara de Diputados ¿por qué digo yo que el PRI debería votar la verdad? porque es su reivindicación ¿qué ha pasado con el PRI? ¿en dónde está el PRI? ¿en dónde está el PRI? en el sótano ¿por qué? porque renunció a sus principios porque el 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 PRIismo este janteano atraviliario y corrupto que llevó a cabo la reforma de Nalieto y de Garay y todos ellos pues representan una una parte que no es con mucho la esencia del PRI y yo creo que es tan grave el asunto que los puristas y lo que les queda de partidarios deberían votar porque no es una no es no es una reforma digamos del presidente personal no es algo que haya tomado él siempre ha estado en contra de la de la privatización y extracurización de las dos empresas siempre en sus campañas antes de que se iniciara la reforma Andrés Manuel llenó el Zócalo tres veces y anunció que estaría Morena todavía no estaba el nombre que estarían en las puertas del Senado aquí enfrente de donde estoy yo ahorita en reforma y y y lo siguieron miles y miles de gente ¿Plantea usted que una posibilidad es la movilización social don Manuel? Bueno él dijo ayer que va a a trabajar y a a tener comunicación con la población respecto a esta reforma sí él de todas maneras representa con gran indignación a mí hasta risa me da cuando leo a a determinados personajes que muy sabios y muy inteligentes cuando dicen por ahí uno que fue secretario particular de un presidente escribe por ahí hace encuestas y dice y dice hace no sé una semana dice ya estás pensando quién es ese Álvaro dice es un artículo precioso de veras para leer y lo han repetido otros igual también igual de pomposos sabios no políticos dicen nosotros creíamos que el desgaste del poder iba a ir bajando al doctor sobrador pero no ha sido así se sigue creciendo está en 61% de aprobación pero pero eso no puede ser es inconcebible y luego termina diciendo a ese personaje secretario particular y dice pero la popularidad no sirve para todo la popularidad no sirve entonces andan buscando desesperadamente cómo cómo entender ese fenómeno pues ese fenómeno que es lo observador presenta una iniciativa que es una una parte de la historia de lo que él ha venido presentando este toda su vida de manera que está atrás de la reforma el autor de la reforma el que ordena la reforma el que la está impulsando tiene el 61% de la población en su apoyo ahora uno de los uno de los críticos más tenaces de esta reforma específicamente aunque también de otros temas es un personaje que se llama Felipe Calderón y y con él pues una estela de personajes que también han trabajado o trabajan para empresas extranjeras como el caso mismo de Calderón empleado de Iberdrola pero en el en la argumentación que habrá hacia la hacia la la votación en el en el congreso que requiere una mayoría calificada por ser reforma constitucional usted estaría dispuesto a debatir personalísimamente con Felipe Calderón específicamente sobre esta reforma eléctrica aquel que califica de retrógrada y sucia pero claro pero eso es lo que dice nada más que diga lo demás que defienda realmente ninguno lo hace mire otro personaje ya que estoy ahorita con ganas de citar personajes Quintana el gran director de Bloomberg financiero Bloomberg no sé si sea financiero Bloomberg financiero pero digamos es Bloomberg Quintana escribe otro otro artículo también de pena es un furibundo enemigo de la reforma y termina diciendo pero necesitamos demostrar que no sirve no se han presentado los argumentos necesarios esto está muy mal desesperado porque no hay argumentos y no los hay y no los hay porque realmente es una barbaridad fíjate no solamente podemos decir que que el sector privado verdad no está hecho para manejar servicios públicos y menos en un país de la desigualdad del nuestro la historia lo demuestra hay un apunte de historia de la electricidad en México en la exposición de motivos al presidente siempre cuando los privados han tenido el control de la electricidad pues no hay electricidad está en donde se gana dinero donde no se gana dinero pues no van ese es el objetivo de una empresa y siempre ha tenido que entrar el estado por el estado el gobierno tiene que cuidar el costo de la electricidad porque es el que daña a toda la población esa lucha se ha dado siempre pero ahora no solamente hay una cínica concentración estas empresas han logrado una concentración en las partes más productivas del país volviendo a recordar lo que pasó antes de los 30 cuando crea Lázaro Carlos la CFE porque no había electricidad más que en las ciudades las CFE se empujan el movimiento revolucionario la hacen crecer porque no hay electricidad entonces es como como se electrifica el país finalmente López Mateos compra las últimas empresas y vámonos y crea esa enorme empresa que es una de las más importantes del mundo que tiene miles y miles de kilómetros de transmisión distribución pues esa esa empresa está amenazada sistemáticamente como lo demostramos vamos perdiendo ¿por qué? porque no te despachan porque pasa esto porque se apoderan por los monópolis privados va perdiendo y si y lo comentaba el presidente si no hacemos algo importante la CFL desaparece este es el señor termina va cayendo en la generación y ese es el proyecto y ahorita en este momento ya además de esos monopolios privados donde se meten las grandes empresas y me gustaría voy a ahora nos acerquemos vamos a a publicar todos los que son mira cuando cuando analizas uno de estos este monopolios sociedades de autobasto de veras da indignación son los gases que lo pagan es indignado y están situados en los nodos más importantes del sistema eléctrico dividieron en 17 áreas el 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 país y hay nodos pues más importantes que están en el norte en el área de Monterrey Jalisco bueno ahí están ellos no están en las zonas pobres del país ahorita todavía reproduciendo reproduciendo lo que hicieron antes de que nacieran las CFL están ubicados en los nodos más caros en donde no hay grandes intereses no están claro esa es otra demostración de que ese sistema es insostenible porque es la desgracia del país pero además fíjate son eh Pedrola es a la que le dio más calderón más espacio es la más grande le fueron dando y dando ¿no? y Bedrola en él una empresa pública italiana que viene aquí a hacer dinero con instrumentos ilegales son ilegales los que se han utilizado pero no sólo no sólo están esas empresas ya concentradas en los lugares más este rentables sino que además esas empresas son propiedad de los fondos de los grandes fondos este es algo todavía más grave ¿verdad? eh Ibedrola Ibedrola cuando finge ser una empresa que quiere a los mexicanos y que los quiere mucho y que ayuda en lo que sea este cuando hubo algunos señalamitos ahí Ibedrola digo por ahí no nosotros somos gente muy decente tenemos socios muy decentes realmente buenas personas Black Rock el el fondo del Qatar entonces el señor el señor este que tiene ahorita destrozada a la población española la subida de los precios porque ese es el sistema que quieren porque el estado no el gobierno no tiene capacidad para enfrentarlos ni tiene una CFE para poderlo hacer ¿verdad? entonces este eh se sientan ahí en en Madrid precioso Madrid sus conceptos de administración y es un español que por cierto lo andan persiguiendo este es español que habla muy bien pero los que están sentados en el consejo de administración son los dueños los verdaderos dueños son los fondos es el capitalismo financiero entonces nada más imagínate tú ¿verdad? que la concentración que ya hay en estas empresas aquí ¿no? concentradas están concentradas arriba porque los fondos son tienen las manos metidas en todos entonces el sistema eléctrico de México quedaría en manos de cuatro fondos de cinco fondos que sesionan quién sabe dónde y deciden dónde van a invertir para tener electricidad dónde quieren que se desarrolle quieren que México produzca o que México nada más compre la electricidad de Estados Unidos o de otros quedamos en esa situación que es un un desastre para México por eso digo a ver si resisten los partidos el PAN vamos a decir que el PAN nació en contra de de Lázaro Cárdenas el PAN nace cuando la revolución está en su punto culminante ¿verdad? en contra de pues de la explotación petrolera y todo eso ahí ahí salió un PAN no vamos a permitir de ninguna manera yo yo no no pienso en ese PAN mismo pero lo que pienso es en en la la conciencia de los mexicanos que están sentados ahí en las cámaras todos son mexicanos ¿quieren esto? a ver que Calderón este este que es muy argentino yo yo quiero ver que Calderón diga que está de acuerdo en eso que acepte que ese país quede en manos de cuatro fondos cinco fondos que son los que van a manejar la inversión en México este que ya está reflejado ahorita en esa concentración en donde hay dinero igual que en 1936 ese 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 eso es lo importante la conciencia del país de los propios empresarios todos estos ese consejo coordinador empresarial que pues representa a esos que no pagan porque Salazar ¿quién es Salazar? pues es un alto funcionario de FEDEPS durante toda su vida ¿por qué no está contento con la rafa? porque los los ¿o qué? lo pagan y no pagan porque él fue el gran funcionario de allá pero esos intereses están equivocados ¿verdad? ¿cómo defender la dependencia extranjera de su electricidad de los empresarios? ¿verdad? tener en corto plazo el no pagar el ahorrar más el ganar mucho pero ¿y el futuro? por eso yo creo que debería de salir que debe de salir de salir de salir de salir de salir